El último sorteo del sueldo de diputado del presidente en mi ley. Esto lo hizo hace instantes y en redes sociales dijo así. Hola a todos. Bueno, como sabrán, este es mi último sorteo de la dieta como diputado nacional. Porque bueno, ahora me conseguí otro trabajo. Cambié de poder, me pasé al poder ejecutivo. Así es que como quería pasarme al ejecutivo, entonces directamente pasé a ser presidente. Les estoy transmitiendo de lo que es mi despacho presidencial. Ahora voy a salir yo de la toma y les voy a mostrar el despacho. Por ejemplo, ahí está el jefe, ahí está Denis, ahí está el escribano. Ahí está el famoso sillón de Rivadavia. O sea, eso tiene un montón de historia. Digamos, acá la tenemos a Macarena. Acá tenemos a nuestro genio de Santiago Oría. Acá lo tenemos a Tomás. No sé, a ese señor no sé si lo voy a poner. Acá está el señor de la pala. A ver, ah, miren. Allá atrás está una de mis mejores amigas. Esa y Sandra Petovelo son mis mejores amigas. Saluda a Gladys, que te conozcan. Bueno, esta es la mesa en la que trabajo todos los días. O sea, no suelo trabajar en el escritorio, suelo trabajar en esta mesa. Así que, bueno, ahora estamos para comenzar. Uy, ahí está el niño Iñaki, Eugenia. ¿Qué tal? Mirá, acá tenemos la banda. Ah, es verdad. La banda es muy bien. Digamos, mostrarles la banda presidencial. Acá está la banda presidencial. Les cuento que pesa un montón. Vamos a mostrar el bastón en vivo, que no es el de Pajarols. El señor Pajarols no es el que hizo el bastón. Es mentira. Mintió Pajarols ahí. Y acá está el puño del bastón con la cara de mis hijitos de cuatro patas Conan, Murray, Milton, Robert y Lucas. O sea, están acomodados de otra manera. Están Conan, Milton, Murray, Robert y Lucas. Nada, ahí está el escudo argentino. Y por acá están mis iniciales. Bueno, digo, este es el bastón presidencial. Así de bueno, nada, vamos al sorteo. ¿Cómo anda, escribano? Bien, presidente. Necesita que firme eso. Sí, por favor. Le voy a leer brevemente, porque hoy cambiamos. ¿Señora cuándo firmo? He constituido acá en la Casa de Gobierno, en alcance de 50. Y este mes va a ser un sorteo de 2.119.432 pesos. Y tenemos una cantidad de participantes de 2.881.716. ¿Ok? Bueno, le voy a requerir, presidente, una primera firma por este puntito. Y una más acá, para el cierre de la mesa. Bueno, ahora ya pueden presentarse. Señor presidente. Gracias, Seufe. Les aviso que estamos en 115.000 espectadores. Excelente. Está caminando un poquito. ¿Qué cuenta Macarena? Bien, muy contenta. ¿Hay alegría Macarena? Siempre. Siempre hay alegría. Ya tenemos una ganadora. ¿Tenemos ganadora? Sí, tenemos una ganadora que se llama Verónica Magdalena Gómez. Su último DNI, tres números son 3.24 y es en su celular 381. Característica. No sé, no es en el de Córdoba, no es en el de Córdoba. Claro, sí, ¿cómo? Bueno, entonces tenemos ganadora. Y después de eso, nada, la vamos a llamar, como siempre. Y vamos a subir la transferencia. Así es que... Bueno, como siempre le dije, la palabra se cumple. Prometí en mi campaña para diputado nacional donar la dieta, que en realidad, digamos, la devolvemos vía el sorteo. Este ejercicio fue durante dos años. Y les consta que cada una de las dietas, ¿sí? Fueron sorteadas, están documentados los videos, están documentados los papeles, porque la palabra se cumple. Y así como cumplí mi palabra como diputado, la estoy cumpliendo como presidente. Hoy mi máxima prioridad es terminar con la hiperinflación. Hoy la inflación en Argentina viaja al 1% diario. Eso quiere decir que la inflación está viajando al 3.678% anual. Estamos totalmente abocados en terminar con la inflación, de evitar la hiperinflación. De ahí que hicimos un programa hiperortodoxo con un fuerte ajuste fiscal para llevar el déficit financiero a cero. Todo lo que tiene que ver con el cerramiento del mercado de cambios y además toda la reestructuración del banco central para terminar con el problema de los pasivos remunerados. Si seguimos en esta senda, la verdad es que hemos logrado cerrar la brecha con el tipo de cambio de importación más lo que tiene que ver con el impuesto país. En un contexto donde logramos bajar la tasa de interés baja el riesgo país y además el banco central está comprando dólares. Estamos haciendo un esfuerzo enorme donde el 60% del mismo recae en la política y 40% en el sector privado. Pero todo lo que cae en el sector privado es transitorio. Con lo cual, de acá para adelante, después, una vez que reacomodemos la economía, vamos a empezar a eliminar todas esas cosas que a los liberales libertarios no nos gustan. Así es que, bueno, ya saben, jamás la noche pudo vencer al día. No maldigamos la oscuridad, prendamos una vela, encendamos la luz de la Argentina que comienza a despertar y comienza a ponerse de pie para que hagamos de este país una potencia nuevamente. Les mando un gran abrazo y como corresponde, la arenga libertaria. ¡Viva la libertad, carajo! Una modalidad totalmente nueva. El propio presidente con su teléfono en la mano transmitiendo el sorteo y después el anuncio de las medidas que están preparando. Porque se está preparando el segundo paquete de medidas. Esto lo dice con su campera. Ya ni traje lleva a su despacho. Y esto lo coloco después de su campaña. Exactamente, pero ahora Milley vuelve a ser el Milley que conocíamos antes, pero es el presidente y se espera el segundo paquete. José, estamos...